El Día de la Tienda No es usted que se tiene que hacer las necesidades encima, que tengo un pamper encima, ¿verdad? Ah, pero es que él no dice así como si nada, que no es calma. Mira, no embalde, no embalde de una pestecita aquí. Ay, si nos pusieron un payaso para entretenernos aquí en la tierra. Mira, para mí, córalo con calma. Payaso, mira, tú sabes, tú sabes lo que me dan ganas a mí, de quitarme el pamper y entregárselo en la cama. Mira, córalo con calma, que aquí la autoridad soy yo. ¿Qué le pasa a usted? Como usted ve, yo estoy a punto de dar a luz. Bendito, usted me puede dar un breakcito aquí porque es que yo estoy... Ay, yo quiero aprovechar la cancha. 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 Ay, qué chévere, qué chévere. Bueno, pues si le viene una pestecita, no sé qué es esa vez. Ay, yo tengo olor, no le digo esto. Permiso, yo también piso tener por aquí. Ay, doña, tenga cuidado, abuela, tira porque... Ay, policía, abrocha ya. Ay, mi hijo, lo que sucede es que yo vengo de los pies... Mira, miren la mano, yo vengo de los pies. Por favor, son mis pesitos, miren. Tengo dos pesitos para aprovechar el especial de las diez batas por un peso. Párese aquí, párese aquí, échese el papá. Miren, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere. Y qué hagan los hombres de mi enfada. Cógalo con calma, cógalo con calma. Ay, no, 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 no. Cógalo con este ser ese. No, 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 no. No, no se preocupe, no se preocupe, que yo sé dónde va él. No sé exactamente dónde él va, claro. Yo sé dónde va él. No, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí. ¡Adiós! ¡Silencio, silencio! Me acaban de dar la orden y vamos a abrir la tienda. Una, dos y tres... Oye, a la verdad que los moribos son bien ganchos, ¿ah? Mira esto.